Yo aprendí en la vida sindical que un interlocutor solo respeta al otro si él se respeta. Yo personalmente no tengo ningún interés en brigar con los Estados Unidos. La única cosa que yo quiero es ser tratado de igualdad de condiciones. Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina, una pareja brillante. Ambos fueron presidentes. Néstor, primero, él se enfrentó al Fondo Monetario en una batalla impresionante. Algo comparable a la Revolución Mexicana. Realmente trató de cambiar la forma en que se manejaban los negocios. El Fondo Monetario Internacional, que le hacía préstamos leoninos a Sudamérica, es una creación de Estados Unidos. ¿Hay alguna discusión en Monterrey? Y yo digo que acá la solución para generar rápidamente... ¿Qué es la solución que hay que hacer ahora? Me dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no. Esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá, y la mejor manera de dinamizar, es... Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento... War. ¿Has dicho eso? Dijo eso, textuales palabras. Es decir que... ¿Está sugiriendo que a Sudamérica ir a la guerra? Bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo América del Sur. Que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos, había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Y la forma que él le gustaba hablar fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Yo me lembro que cuando yo chameí el presidente rato del FMI para decir para él que yo iba a pagar la dívida, él no quería que yo pagase. No, fíjate con dinero ahí, no necesito pagar. Yo le dije, no, yo quiero quitar esa dívida. Quitamos la FMI. Quitamos el Club de Paris. No debemos nada a nadie. Y tenemos 207 billones de dólares de reserva. Yo soy un optimista inveterado. Gracias. Esto no tiene precedentes en Sudamérica. Siempre eran los ricos, los oligarcas, quienes controlaban la tierra y la economía. Estamos tratando, ellos están tratando de buscar un nuevo balance, y eso toma tiempo, es muy difícil. Pero realmente creo que Chávez, Lula, los Kirchner, Morales, Correa en Ecuador, han comenzado algo.